¡Suscríbete! El toro, poco a poco El toro, firme, firme Se va acercando, lo prepara Y sin menearse del sitio Con las puntillas aquí El toro, el toro, coge la moneta Da un paso Y se la mete hasta el último El toro, firme, firme Se va acercando, lo prepara Y sin menearse del sitio Con las puntillas aquí El toro, el toro ¡Suscríbete! 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 Navegando me perdí, por eso, Mare de Dios. Navegando me perdí, por eso, Mare de Dios. Navegando me perdí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!